Con la sombra de Pedro Pero no era la sombra ni tampoco era pez Era el poder que tenía el poder del Nazareno Era el poder que tenía el poder del Nazareno Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos Pero no era la sombra ni tampoco era pez Pero no era la sombra ni tampoco era pez Era el poder que tenía el poder del Nazareno Era el poder que tenía el poder del Nazareno Era el poder que tenía el poder del Nazareno Era el poder que tenía el poder del Nazareno Era 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 el poder del Nazareno Gracias por ver el video.